Mientras tanto en Argentina que se habla de Zapag Montiel, que es la banda de los copitos, que un palo sospechoso con algodón de dulce arriba. ¿Qué está pasando, Mario? ¿Qué está pasando? Bueno, están pasando cosas muy raras, muy extrañas en nuestro país. Si apartamos lo que tenemos introyectado, la enorme carestía, la inflación, la pobreza, todo esto, este gran panorama, luego del atentado contra la vicepresidenta, que afortunadamente no se concretó, porque esto se habría desintegrado prácticamente, el país hubiera pasado horas muy, muy, muy comprometidas, y sombrías, se comenzó a detener a algunas personas, el señor Zapag Montiel, la... A Brenda. Brenda, de 23 años. Agustina Ruiz. Juliarte, Magdalena Ruiz, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son estos señores inclasificables? Empiezan las cosas raras. ¿Quiénes son estos sujetos? Son sofisticados, son marginales. Ya ha aparecido manipulando su pistola mal. No sabía, no era apto para disparar, lo puede saber cualquiera. No hay que llamar a un experto, a un maestro armero. Para eso. Y los chats, sorprendidos, digamos, esto se trata de una conspiración. Que no hablaban en clave. No, no hablaban en clave, hablaban directamente. Voy a mandar a Cristina. Efectivamente, el atentado se ha producido. Esto es gravísimo y afortunadamente no culminó. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Qué son esos palos con el algodón de arroz? Que ya no se usa más. Altísimo. Además, es una especie de código. O podría ser a la salida de un espectáculo de chiquitos, pero no en una manifestación de militantes. ¿No es raro, no? Que haya un copito. Además, los chicos ya compran esto. Esto es una cosa completamente antigua, perimida, desaconsejable, alto, altísimo. Que era una especie de código de idioma secreto. Mientras, al mismo tiempo, Brenda y su amiga, llamémosle de esta manera, hablaban abiertamente por teléfono acerca de la posibilidad de un crimen. De matar un magnicidio. Esto es completamente raro. Yo no sé si esto se está investigando por parte del inspector Clujo, habrán visto la pantera rosa. ¿O quién? Porque esto es completamente incomprensible. ¿Quién lo tiene que investigar profundamente? Si se trata de una conspiración extendida por todo el país, etcétera, ¿cómo es que se pone en vanguardia y ejecución estos inclasificables seres humanos que no saben ni hacia dónde van, que no se acuerdan o no concuerdan entre sí acerca de lo de Clara o simplemente no declaran, no saben qué son, quiénes los han mandado. Se derivó inmediatamente el discurso del odio. Se produce este atentado porque los medios, la justicia, la oposición, etcétera. Esto no funcionó. Funcionó, fracasó. Se convocó a la peregrinación Misa de Luján. Un desastre. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que saber lo que está pasando entre nosotros porque, mientras tanto, arden las islas, arde la inflación. El país tiene un panorama de movimientos francamente aterradores y aquí está pasando algo muy, muy raro. Se dirigirá, quizás, es una hipótesis, muy secretamente, muy subterráneamente, a alguna clase de acercamiento y pacto en algún lugar y por alguna razón. No lo sabemos. Esperemos. Porque de todo esto, excepto de que haya un atentado, no sabemos nada. Es rarísimo, desconcertante y surrealista.